Es imposible que en Asparocho Inborn pudiera suceder sobre la infección y sitio mente pasativa desde ahora acá y no hay son aquí no hay música pero con sonido agente así que gente estamos aquí con Asparocho Inborn el grupo tenía el viejo juego y seguramente vamos a hablar exactamente con las mejores infecciones de los autos no agente de la primera parte así es bueno agente vamos también con las infecciones de autos que estamos aquí con la parte 1 así es bueno agente la primera parte así que vamos a empezar de hoy así que vamos a empezar de hoy con Asparocho Inborn el grupo de él le vamos a usar la carrera así es bueno agente y tenemos que revisar los momentos así es bueno agente tenemos que revisar los momentos y bueno no sé si voy a poder decirlos así es bueno agente y vamos a empezar de hoy con Asparocho Inborn así es bueno agente y vamos a empezar de hoy con Cosme así es bueno agente y vamos a empezar de hoy con Cosme así es bueno agente y hay buen chisme Spreons ahora estamos aquí en la caída libre en el grupo sería en la caída libre de Radrix así es bueno agente y como ya en la caída libre de Radrix así es bueno agente vamos a comenzar de hoy con la caída libre de la clase D así es bueno agente vamos a entrar con la primera parte así es bueno agente vamos a entrar con la parte 1 con con la primera parte de las cosas antes antes vamos a empezar con el Dodge Dart GT aquí vamos a gente y... es buena gente y justamente vamos a empezar con el Dodge Dart GT es igual que Aspah Extreme es buena gente el sonido ese que tiene es buena gente y vamos a empezar con Aspah 8 vamos puntualmente con Aspah 8 Inborn aquí vamos a gente y justamente aquí vamos, pero justamente el King de Tuning, pero justamente aquí vamos a gente los corredores infectados explotan cuando el desparadizado llega a Apseru golpean otros vehículos para conseguir más tiempo así es buena gente, un solo vehículo ativale que asume negar a su nuevo modo de rebelos así es buena gente y... así es buena gente y... la única razón por decir que no es sobre la infección en Aspah 8 y el título era será eh... compilar autos con infecciones es los autos con infecciones con la primera parte así es... una gente vamos aquí con la parte 1 y... tendremos que irsemos aquí empezando en una temporada sobre los compilados de infecciones de los mejores autos así que vamos a empezar de hoy con un Alweiss pero justamente no lo creo que sea una idea por todos los cielos porque nosotros está empezando Alweiss así que aquí vamos a empezar a... y... 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 y y... 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 ¡Gracias! 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 Llego a la meta, maldito en una moto es suficiente tal hecho que si es buena gente y tenemos aquí a los nos vamos a transitar que el trío nemesis podría estar en una quizá es que el trío nemesis quizá es que la morguina egoísta como puedes ver a ver la morguina egoísta como puedes ver aquí está protagonizado de la morguina egoísta aquí está aquí está como puede ver tiene que hacerse cuenta y totalmente está protagonizado el nombre pero justamente no puede abrirlas y bueno es epicente talento que la morguina egoísta pero también está protagonizado en es para 8 es imposible creer que el negro es pero justamente está protagonizado y es imposible que el egoísta está protagonizado se aportaron quizá que el trío nemesis está protagonizado aquí está como puede ver el trío nemesis está protagonizado en aspal 8 como puede ver el trío nemesis está protagonizado en aspal 8 pero imposiblemente agente el trío nemesis está organizado con colores cualquiera con colores cualquiera que tiene un montón de dólares es un montón de dólares y es muy poderoso agente muy poderoso agente es muy poderoso es muy poderoso agente y sacan algo bien y cuesta pueda conseguir planos la gente y sacan algo que no es muy poderoso agente es muy poderoso agente esta semana continuará en el día de hoy tiene que haber segunda parte la segunda parte y buena gente y buena gente y bueno gente esto es un poder de las aguas pero hay una razón por la que no se conozca es moverse el otro sobre de estas cosas interesantes sobre el de cosas interesantes sobre el de la infección de los autos y enfrustado y tenemos aquí a un mercedes del año 2014 como puede ver el el 2014 como puede ver el de 2014 mercedes amg el 3 cop touring car del año 2014 el mejor que haber un conis efe quizá que un ducati pudiendo quizá que un ducati realmente voy a estar por ahí así son agente esta continuará de de hoy este estará continuará en el día de hoy este estará continuará en el día de hoy este estará continuará en el día de hoy según la gente y el porche 908 el porche 908 spider puede existir en puede existir en porche 908 spider podria existir no lo queh que el porche como puede ver el porche aquí está como puede ver aquí está como puede ver el porche 908 spider ya que el porche 908 spider portamente está protagonizado en hasta el 8 como puede ver de winchison campaign así dice bueno agente y el pagani guachua y el pagani guachua está protagonizado el pagani sombraero el pagani guachua el pagani guachua bc está protagonizado con el pagani guachua bc está protagonizado en hasta el 8 como puede ver en la construcción de 2013 ya que el pagani guachua bc justamente está utilizado con nuevos autos como puede ver el pagani guachua bc está protagonizado en las palucho es imposible creer ese buen agente y está protagonizado en las paluchas está protagonizado de santo pues quizás que un conicet quizás de un conicet quizás que el conicet quizás que el conicet realmente ahora no existe porque el conicet guerra r el conicet guerra r porque realmente está vivo gente pero imposiblemente no utilizaciones de los nuevos autos el conicet guerra r no existe matito porque el conicet guerra r está vivo y también no existe el conicet guerra r porque por qué tiempo ya el auto con puede ver el muati puede el bugatti ya que no existe no hay más sólo existe el guati 16.4 gansport vtc de guachua bcchiron como puede ver sólo está pintado por el agujetti bayron vtc sólo existiera de bugatti bayron vtc sólo puede existir el bugatti bayron vtc no sólo puede existir en sólo existe el bugatti gran sport vtc sólo existe el auto del bugatti gran sport vtc bueno agente sobre todo ajustado y vuelta por agente sobre todo ajustado y nos vemos en él en el siguiente juego hace buena gente de los mejores autos nuevamente en las infecciones así que esto sólo continuará de hoy vamos a conocer nuevos autos realmente que están infectados pero justamente no lo creo gente así buena gente que están infectados del lado de 18 no está infectado el 2 está infectado maldito como estoy bien que no puede infectarme así que eso fue todo del estado y nos vemos agente y nos vemos al desagente y bueno eso fue todo del desagente nos vemos acá hay eventos especiales donde jugar así que eso fue todo del desagente nos vemos